hoy vamos a grabar subiendo en ranked acá como no pude grabar vídeo y voy a grabar dos vídeos voy a subir uno y después se va a subir otro en la hora o capaz que después de dos horas y gracias por los apoyos que dieron en el capítulo anterior que dieron re apoyo se suscribieron muchos gracias por esos cinco likes creo que eran seis bueno comencemos vamos a jugar muy bien recién estamos empezando esta nueva cuenta como les dije en el vídeo anterior les había dicho que había empezado de nuevo minecraft y bueno empecé con una nueva cuenta si ven que estoy medio malo es que recién estoy empezando a jugar espero que les deje que te dan un like lo gente no se agarro el agua según yo como gente o este tipo la pega la pega duro como gente como que le ganamos con llamó con llamó con llamó con llamó con llamó este tipo nos quiso meter lava porque siempre sabemos lo que pasa en mi canal no tomamos gap bueno y rip vamos gente vamos gente que empezamos con esta con el arquito este tipo vamos a poner esto vamos vamos gente que vamos gente vamos gente vamos gente Ale gente Que podemos Ale gente Ale que podemos Vamos GG gente Me puse re nervios en ese momento Vamos con otro ranked Vamos a tratar de subir a los 900 puntos Y hay capaz que cortemos el video O capaz que Unos 10 pdps Y capaz que cortemos Osea termino el video Y me voy a poner a grabar el otro Porque no pude subirle el video Hoy osea ayer Pues le voy a tener que Voy a subir dos como dije Si no subo en un día voy a subir O dos en un Para el otro día Que pesado Ya tenemos el pesadito del arco Cuanta flecha Es que este tipo es re pesado Con el arco bro Pesadísimo no lo siguiente Que pesado que es Amo gente Amo gente Lo cambiamos Lo cambiamos Lo cambiamos Todo tranca Amo gente Combiamos 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 Vamos a tratar de meterle caña Amo gente Vamos a ir Y vamos a pegarle caña Que pesado que esta con el arco El tipo Re pesadito esta con el arco Vengase pa'ca bro Bro Vengase pa'ca bro No corra bro Vengase pa'ca Se la yo Se la yo Se la yo Amo gente GG Se había quedado ahí trago No se cuate Vamos con la siguiente No fue capaz que el siguiente video lo grabes con algunos amigos Vale gente Me esta pegando con el arco No se si se da cuenta Bueno es lo gratis Tiene que La playa No bro Como gapco que Siempre pasa lo mismo Bro no le pude pegar No te amo el hack Mira El tipo va super lag Vamos gente GG No se si Ya tenemos al pesadito del arco bro Esto la gente es muy pesada con el arco Ya me quemo solo Gente no No te vamos a usar la gente Vamos gente Vamos a hacer A la gente A ver que podemos A ver que podemos Vamos 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 De nazi De nazi De nazi De nazi De nazi De nazi Uh este tipo tiene anti-nordback Este tipo tiene anti-nordback Se la yo Vamos gente Gigi Bueno gente Perdón por ese corte Por lo que me habían llamado Bueno sigamos con las partitas Estuviendo Ranked a 900 Y se lo agradezco mucho No puedo Escribir lo que lo agradezco El video anterior Apoyar mucho Ah me confundo con gente Uh este tipo Esta re late Un gaje de paca Un gaje de paca Que le damos un poco Venga ese huevón Uh el tipo la pega La pega duro La esta repegando bro No esta esta la perdemos Cargamos Vamos a tener lo mas full que podamos No gente Gigi Vamos a tratar de subir a los 900 de helos Capaz que Como dije en el siguiente video Pues lo estoy grabando toda la noche Porque no hay gente Acá en mi habitación Y puedo grabar tranquilo Y bueno gente Vamos a seguir con este pv Después para el siguiente Vamos a tratar de O para este voy a tratar de poner la Voy a tratar de poner la Como es la intro Para el canal O este tipo va re mal Vamos a tratar de agarrarlo ahí Este tipo esta mas que muerto Pero Nunca hay que confiarse Gente Vamos Gigi Sigamos Ahora capaz que hagamos Otro Pero No creo de otro modo Porque no me gustan mucho Los otros modos de este server Trataré después de subir Pod pv Aunque no son muy buenos Potearme Osea Antes era re bueno Como le dije en el video anterior O en este No olvide O el tipo Este tipo Con v a Con v a Se lo come a duro Vamos gente Gigi Vamos con el siguiente Es que no se como describir Gente Lo que nos pasaron En el video anterior Estoy muy agradecido Con ustedes Gracias por Ver el video Darle like Y suscribirse Como siempre Compartirlo Para que Siga subiendo Videos al canal Vamos gente Vamos gente Que podemos Vamos a tomar Gap O el tipo se re leyó Se la yó mal Se ta Uff Se re leyó El tipo Bueno Bueno Y gente Vamos con la siguiente Vamos contra Números Tres Tres Cinco Ocho Ya empezamos Con la gente Del arco Es que Lo menos me gusta Gente Ahí con el arco Entonces nota mucho Que no sabe jugar La gente Mucho arco Tienen mucho Ahí con el arco Pero nada Pepeando Miren gente Nunca me gusta La gente Que utiliza arco Lo que se me hace Que son O sea Yo también lo utilizo Pero no lo utilizo Así mucho Como este tipo Otro Agarro La lava Creo Si la agarro No sé por qué No la tapé A darle Un arcazo Otro Vamos gente Si voy a intentar Pesar que este tipo Vamos a hacerle un poco de jitter Vamos gente Tiene una ropa Venga gente Vamos Aprende cuando el chingueré Seguimos solo Vamos full Vamos full Vamos full And the ice And the ice Vamos gente Vamos gente Que hidropea Hidropea Y que explote Y que explote Como una palomita Vamos gente Y que explote Vamos gente Que explote Y que explote Vamos gente Que explote Queremos que explote El chingo Hay que hacer que explote Que explote Que explote Que explote Que explote Que explote Vamos gente Vamos a darle con el Con la espadita Vamos gente De bains Vamos Recargamos Este tipo Este tipo gasto Mucha oro Picardo Bro Vale gente Vamos a hablar De ganar esto Este tipo Es super pesado Bro No le debe quedar Muchas gaps No tiene más gaps No se porque No se curó El macho Cuando vinimos Al pvp Amo gente No bro No gente Perdimos No vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos contra Facundo Vamos Facundo Espero que gane Espero que se lo me engane Oh el tipo va super lag Bro Nunca me gustan los que van lag Porque tienen el poder De darte mil combos En uno menos segundo Y bueno sabes Ves Exacto eso Eso me refiero Amo gente Es que odio a la gente de arco Men Es que Ustedes saben Gente que lo odio Odio a la gente de arco Bro Es que me molesta mucho Que utilicen arco Gente Perdón por las palabrotas Pero no me gusta Gente que utilice arco Hazme otra Jorn Es que Es que se puede tomar un cesto Vamos a meterle Vamos a meterle Vale gente Uy Este tipo va pesado Con la caña Uy La come a duro La come a duro Vale gente Vamos a meterle 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 Vamos a combiarlo un poco Para la lava Pero No gente No lo podemos comer No lo podemos agarrar Nos alejemos No, no va a ganar No, no va a ganar No gente No gente Muy buena gente De YouTube Hoy estamos acá en un nuevo video No, no te ojsemos No, no te ojemos No, no te ojemos